¡Es una primicia exclusiva! ¡Antes que nadie! ¡La escuchas primero en el show de las estrellas! Como yo sufrí, nadie sufrió Como yo lloré, nadie lloró Dos cervecitas para empezar Otras dos cervezas para ser feliz Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz ¡Suscríbete al canal! Como yo sufrí, nadie sufrió Como yo lloré, nadie lloró Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Tomaré, tomaré Tomaré pan de olvidar Tomaré, tomaré Tomaré porque se fue Tomaré, tomaré, tomaré para olvidar Tomaré, tomaré, tomaré porque se fue Tomaré, tomaré porque se fue Tomaré, tomaré porque se fue Tomaré, tomaré porque se fue